El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, a través del Seguro Social Campesino, ejecuta importantes proyectos a favor de sus afiliados y pensionistas, enmarcados en el primer nivel de atención de salud, es decir, la promoción y la prevención. Uno de estos es el Programa de Prevención de Enfermedades Crónicas, como la Diabetes Melitus. La Diabetes es un conjunto de trastornos metabólicos, caracterizados por las concentraciones elevadas de glucosa en la sangre. La Diabetes es una enfermedad crónica e incurable y puede ser de tres tipos. Tipo 1. El cuerpo no produce insulina. Tipo 2. Cuando el cuerpo deja de producir suficiente insulina. Tipo 3. Gestacional. El organismo desarrolla una resistencia a la insulina durante el embarazo. Las causas de la diabetes son complejas de determinar. En gran parte están relacionadas con el rápido aumento de peso, la obesidad y la inactividad física. Tipo 4. Se puede prevenir con una dieta saludable, actividad física regular, mantenimiento de un peso corporal normal y evitando el tabaco. Tipo 5. La Diabetes en el Mundo. La Diabetes Melitus es considerada como la epidemia del siglo. Según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo existen más de 347 millones de diabéticos. Cada 6 segundos, fallece una persona en el mundo a causa de la diabetes. La cantidad de personas diabéticas en el 2014 es la que la Federación Internacional de la Diabetes estimó que alcanzaríamos para el año 2025. El 80% de las muertes por diabetes se registran en países de ingresos bajos y medios. La Diabetes en Ecuador. En 2013, la diabetes fue la principal causa de muerte. Entre 700 y 800 mil personas mayores de 18 años son diabéticos. La prevalencia de diabetes en el área urbana es 3.2% y en el área rural 1.6%. Los territorios que presentan la prevalencia más alta son Quito con 4.8% y la costa urbana 2.9%. El Club de Diabéticos. La campaña de detección y prevención de la diabetes mellitus, dirigida por el IES, se activó desde junio de 2014 en los 658 dispensarios médicos del Seguro Social Campesino en todo el país. IES, invitamos a quienes padecen de la enfermedad para que se integren al Club de Diabéticos, orientado a mantener el control de la enfermedad y prevenir complicaciones. IES, renovar para actuar, actuar para servir.